Mediante resolución 001 de este año, el Consejo Distrital de Barranca Bermeja ha decretado desierto el concurso de méritos para personero. Vale decir que la decisión se toma ante la renuncia de las ternadas Gina Marcela Romo Silva, Erika Paola Motayala y Paola María Agudelo Rueda. Lo que ocurrió con el proceso de elección de personero este año deja más preguntas que respuestas. De un momento para otro, los que habían aprobado el examen pasan una renuncia a continuar con este proceso, lo cual obliga a la Mesa Directiva a declarar desierto este proceso. ¿Qué viene? Tiene ahora el Consejo Municipal Distrital que darle facultades a la Mesa Directiva para iniciar un nuevo proceso de elección de personero para Barranca Bermeja. Esta decisión de la Mesa Directiva de la Corporación Edilicia se da en medio de cuestionamientos a la legalidad tras negar el rector de la Universidad Popular del Cesar que dicha universidad no ha hecho el proceso de esa elección. Pero es completamente vergonzoso lo que nos dejó la administración anterior. Una contraroría perdida, una presidencia del Consejo perdida, ustedes recordarán lo que ocurrió cuando Jonathan ganó la presidencia, y ahora una personería. Esperemos que la nueva Mesa Directiva, una vez reciba las facultades del Consejo, seleccione una universidad idónea que pueda elegir una persona que llegue allá a ese puesto por el mérito y no porque negoció y compró ese puesto. Vale decir que el actual periodo de la personera distrital Gina Marcela Romo, quien aspiraba a ser reelegida, va hasta el próximo 28 de febrero. Ahora, con lo que ocurrió anteriormente, ojalá la Fiscalía identifique de una vez y localice a este señor vicerrector que está completamente denunciado, tiene más de 30 denuncias, tengo entendido, y le ofrezca el principio de oportunidad para que le diga quién fue la persona que en Barranca Bermeja lo contrató, quién fue el que lo buscó y negoció con él para que iniciaran ese proceso fraudulento que, afortunadamente, tuvo término legal en el Consejo actual.